Dos cora, dos corazones se juntan Como el tronco, como el tronco con la tierra Como el tronco, como el tronco con la tierra Y así el a, y así el amor se levanta Como el a, como el árbol que despierta Dos cora, dos corazones se juntan Y el viento, y el viento susurra el nombre De la pre, de la prenda que yo enmanto De la pre, de la prenda que yo enmanto Y del aire, del aire de sus besos De mi alma, de mi alma brotan cantos Y el viento, y el viento susurra el nombre Y en silencio, y en silencio escucho y río Y en silencio, y en silencio también llanto Y en silencio, y en silencio también llanto Y por él, y por eso dos caudales Melodía, y en silencio, y en silencio Escucho y río